Sindicalizados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje pararon labores este jueves para exigir a la Secretaría General de Gobierno el suministro de materiales de trabajo, situación que han sufrido desde el anterior gobierno. Eduardo González, presidente de la Junta Local Auxiliar, explicó que para poder cumplir con las resoluciones de los conflictos en tiempo y forma, como lo marca la ley, han tenido que subsidiar el recurso de su propia bolsa, teniendo como presión a los tribunales quienes los condicionan con multas o cesar los del cargo, si es que se niegan a trabajar. Hemos tenido una serie de diálogos y constantes durante todo este año con el actual presidente de la Junta Local, el presidente del doctor Francisco Martínez y con el área administrativa de la propia Junta para efecto de que nos sea proporcionado el material de oficina que necesitamos para nuestro funcionamiento, para el efecto de que de alguna manera se nos proporcionen también equipos de oficina como son computadoras, impresoras, porque desafortunadamente muchos de los compañeros de los presidentes, todos los presidentes estamos reunidos y de acuerdo en esta suspensión de labores, porque desafortunadamente no se nos proporciona todo ese equipo durante años, porque no nada más es en este año, en el exenio anterior igual incluso que estuvo funcionando, que supuestamente dependíamos de la Secretaría del Trabajo, se nos debía de haber proporcionado el recurso necesario, el material necesario para poder funcionar, pero desgraciadamente nunca se nos dio lo suficiente para estar prestando nuestros servicios como es la administración de la justicia laboral. Por ello demandaron que la Secretaría de Finanzas entregue los recursos destinados a la Junta y puedan cumplir en tiempo y forma con su responsabilidad laboral. Muchos de los presidentes y de los auxiliares, los secretarios de acuerdos, incluso los actuarios han traído sus computadoras, algunos han traído sus impresoras y es a base de esto que hemos estado funcionando, pero el colmo es que últimamente en los últimos años hemos tenido que trabajar comprando nosotros hojas, cooperando para poder comprar los tóneres, para poder resolver las necesidades más apremiantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la presión de los tribunales federales en el sentido de que si no cumplimos dentro de los términos que la ley establece, ellos nos aperciben con multas, con suspendernos del cargo incluso o de ponernos a disposición del Ministerio Público Federal por negarnos a cumplir con una ejecutoria. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez. ¡Gracias!